Hola que tal amigos como están? Bienvenidos a un video más de Freddy Pérez El día de hoy me encuentro en el centro histórico de la ciudad de Zacatecas Vamos a dar un recorrido porque como saben estamos en mes de diciembre, mes de la navidad Y pues vamos a ver como están los adornos de aquí de las calles de Zacatecas y de los callejones Así que acompáñenme en este video, bienvenidos y comenzamos Bueno amigos empezamos con esta parte que es la calle, la avenida Tacuba Miren que bonito se miran las luces, hasta el fondo está la fuente de los faroles Que también está, vamos a, bueno voy a pasar por ahí para que vean Muy muy bonito amigos como adornan aquí a Zacatecas Esto es solo al principio, así que sigan acompañándome para que veamos todas las calles Y más que nada en los callejones que es donde también está todo adornado, muy bonito Miren amigos acá está la fuente de los faroles, me voy a cruzar para que puedan ver un poco mejor Si no viene carro no me van a atropellar Está muy bonito para que vengas y tomes fotos con tu familia, con la novia, con los hijos Miren ahí esferitas, muy muy bonito amigos que arreglan aquí en Zacatecas Miren la fuente de los faroles Otra cosa que no puede faltar amigos pues son Puestos para los regalos de navidad, ropa, pijamas, varias cosas que puedes encontrar Normalmente esos puestos no se encuentran ahí donde están ubicados, es una masa esta temporada Y pues también para que puedas venir a comprar tus regalos de navidad De tus intercambios, de todo eso Entonces esto se encuentra aquí en el jardín del ángel Entonces pues para que vengan y hacer sus compras también Y pues bueno amigos ahorita nos encontramos en la avenida Hidalgo La avenida se puede decir que es la avenida principal de aquí del centro de Zacatecas Miren estas se miran muy bonitas Entonces ahorita me voy toda esta calle derecho para mostrarles pues las luces Lo que se pueden encontrar El otro día me di una vuelta con la familia Y me encontré varios personajes con quienes te podías tomar fotos Estaba Santa Claus, estaba el osito de la Coca-Cola Había muchos Grinch Entonces vamos a ver si en este día nos los encontramos Vamos a seguir caminando Y recorriendo a estas bonitas calles y callejones Ahorita vamos a ir a los callejones también para ver También amigos si quieren pasear en el turibus Miren ahí está el camión turístico Para que vaya y les dé el recorrido Y también pueden ver las lucesitas Los adornos navideños y todo eso Miren aquí acá vamos a llegar al primer callejón Ahorita voy a caminar para allá para mostrarles Miren es el primer callejoncito que nos encontramos Y la verdad es que también nos adornaron muy muy bonito Les digo que aquí en Zacatecas adornan muy bien Es algo característico de aquí de Zacatecas Sus calles y callejones muy muy adornados Bueno amigos pues sigamos caminando por la avenida de Dalgo Miren allá al fondo como pueden ver Hay como un... Pues como un aro no sé Donde pasa la gente por abajo Y se pueden tomar también unas buenas fotos Ahorita me voy a acercar más para que lo puedan ver Y hace figuras con las luces muy muy bonitas Miren amigos estas son las luces que les digo Que hacen figuras La vez pasada que vine con la familia La calle estaba cerrada para que no pasaran los autos Y te podías tomar la foto en medio Pero ahorita pues no Pero ahorita pues no Al parecer pues sigue abierta Entonces No De hecho ni siquiera saben los personajes Que se miraban la vez pasada Déjenme cruzo Para que lo puedan apreciar mejor amigos Miren nomás que bonito Y les digo Y cambia de colores Hace figuritas Todo muy bonito Lamentablemente amigos Hoy no cerraron la calle O sea que te podías poner aquí En medio de calle Y tomarte una foto Con la luz de fondo Y si miraba Muy muy bonito Tal vez más tarde lo cierren No sé Pero bueno Vamos a seguir con este recorrido Seguimos en la avenida Hidalgo Aquí en Portales Aquí se encuentra Portales Un lugar muy icónico aquí de Zacatecas Mientras camino Pues vean las luces Cómo hacen las figuras Muy muy bonito Que adornaron Este túnel Como tipo túnel Lo hacen todos los años Pero creo que Cada año es diferente O sea me refiero A diferente tipo de luz A diferente tipo de figuras Yo creo Le meten cosas nuevas Y muy muy bonito Miren ahí Ya están sacando la foto A la peque Y como les digo La vez pasada Aquí estaba Santa Claus Estaba Muchos Grinch La Bella y la Bestia Había muchos personajes En los cuales Te podías tomar una foto Con una cooperación Voluntaria Que no te cobraban O sea lo que tú quisieras dar Entonces eso estaba muy chido Pero pues ahorita no están amigos Porque como ven Está la calle pues abierta todavía Entonces está muy peligroso Ahorita estar ahí en medio Y bueno amigos Ahorita me encuentro Aquí en una placita Que está atrás de Portales No me acuerdo cómo se llama Pero vean aquí Hay un árbol Muy muy alumbrado Con muchas lucecitas Una caja de regalo Para que pues vengas A tomarte tu foto Y de que lado tenemos A los Renos De Santa Con sus regalos A ver para que te subas Tomas una foto Como les digo La vez pasada Yo ya me tomé fotos Aquí con la familia Muy bonitas Quedan espectaculares De verdad Y es un buen lugar Para que vengas Y te distraigas Con la familia Vengas y camines Ahorita según yo Estaba grabando allá Pero no estaba grabando Amigos No sé qué pasó Que dije Ah y el video Pero les digo Te puedes encontrar Varias cosas Las letras Para que te sientes aquí Y digas Ah mira Estuve en Zacatecas Las letras de Zacatecas Traigas a tus niños A tus pequeños A que se pinten la carita Te tomes una cerveza Te relajes Miren aquí Te puedes tomar algo Y como ven Pues la familia Tomándose fotos Muy bonito y todo Así que Venganse amigos Venganse a darse una vuelta Si es que tienen la oportunidad Ven cáiganle aquí Al centro de Zacatecas Miren amigos Aquí tenemos Como una canastilla De réplica De lo que es El teleférico Aquí de Zacatecas Que ya lo he grabado Pero como les digo No se grabó Y por eso Ahorita pues me regresé Para acá amigos Para que Vean ahora sí Estoy seguro Que está grabando No como hace rato Que no está grabando nada Y pues aquí También te puedes encontrar Varias cosas Para comprar Vino Comadas Todo eso Vienen muchos Locatarios De aquí de Zacatecas A venderse Suspender sus productos Bueno pues sigamos con nuestro recorrido Va a tomar Va a tomar lugares Amigos Así que voy a tratar De darme prisa No entretenerme tanto En algunos lugares Para que puedan ver Ver todo Para que alcancen a ver todo También el otro día Aquí en esta parte Se encontraba Un carro de Barbie Donde te puedes tomar una foto A veces si lo cobraban Ah no miren Ahí está Sí está Sí vino Yo pensé que no estaba Pero sí Miren Ahí para que vengas Tomes una foto Con Con el carro de Barbie Creo que cobran 20 pesos Así que Si Si quieres tomar una foto Ahí en ese carro de Barbie Puedes 20 baros La verdad es que está muy bonito Está chido Miren amigos Ahí está otro callejón También muy adornado Este celular Pues lamentablemente En la noche No graba Nada bien Pero pues es lo que hay Ahorita amigos Yo les aseguro Que después voy a Hacer lo posible Por comprar Equipo nuevo Para llevarles Videos de calidad Así que Pues bueno Una disculpa por eso Espero que Mínimo se esté viendo Un poco bien Miren ya estamos En otra placita amigos Que también aquí Hay Varios cosas Para que tomes una foto Está ese teléfono Muy muy bonito Muy adornado Y otro globo Para que también Vengas Si te tomes tu foto Ay Seguimos con este recorrido Vamos a ver Vamos a ver que más Podemos ver Que nos podemos encontrar Del otro lado De Catedral Está Plaza de Armas Que es donde me dirijo Ahorita Para mostrarles Que es lo que pusieron ahí Esta calle amigos Chequense como se mira Muy bonita Toda muy 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 alumbrada Están haciendo una sesión De fotos Con la niña Ok amigos Pues ya estamos aquí En Catedral Que está ahora muy oscuro No tiene sus luces No tiene sus luces Como normalmente tiene Ahí hay una esfera Y miren Ahí tenemos Un personaje De los cuales Les comentaba Que había la vez pasada Que vine Es un Grinch Ahí para que tomes La foto con él Miren Chequen Así que si quieres Una foto con Grinch Vénganse aquí A Zacatecas Aquí Al centro histórico Amigos No sé que le pasó A Catedral Que está muy oscura Ahora no prendieron Las luces Pero bueno Sigamos Vámonos para Plaza de Armas Acá está otro camioncito Turístico amigos Para que vayas Y te des un paseo Y te cuenten La que es la historia Aquí de Zacatecas Así que Un día también voy a venir Me voy a subir a ese camioncito No me lo van a creer Pero aunque yo vivo aquí Yo nunca me he subido Nunca me he subido amigos Pero un día me voy a subir Les voy a grabar Para que vean Cómo es la experiencia Ese que llegó También lo adornan Muy muy bonito amigos Ahorita vamos a ir para allá Pero primero Vámonos acá para Plaza de Armas A ver qué es lo que pusieron aquí Pues bueno Te puedes encontrar también Gorritos Para el frío Porque aquí en Zacatecas En tiempo de Diciembre Hace bastante frío amigos Así que te compras Tus orejeras Tus gorritos Tus boinas Tus guantes Y si pusieron Como unas casitas Donde Aquí está como el área De la comida Se puede decir Puedes comprar churritos De aquel lado Ahí venden crepas Hay mesas Para que te sientes Esa es una casita Ahora si pusieron mesas Ahora si pusieron mesas amigos La vez pasada El año pasado Me acuerdo que no había mesas Entonces tienes que comerte Tus cosas parado Pero ahora Por lo que se ve Miren Si pusieron mesitas Así que si te da Hambre Si te tienes antojo De algo Pues vente aquí a este lugar Aquí vas a encontrar Algo para comer Música Para que vengas Y alguna joyería Estaba haciendo demasiado frío No sé si Ahorita no siento frío Porque pues ando caminando Y ya sabes Si andamos caminando Pero no tan rápido Andábamos tomando fotos Y todo eso Y ahorita si estoy caminando Entonces no sé si es por eso Pero no siento frío Si siente a gusto el clima Amigos Pero regularmente Aquí si se siente frío Así que si Vienen a echarse una vueltita Tráiganse una chamarrita Porque si está fresquecito Bueno amigos Pues nos hemos topado Con otro callejoncito Que la verdad También está muy bonito Muy adornado Y nos faltan Varios callejones Así que Sigamos caminando En estas hermosas Calles de Zacatecas Huele a comida amigos Y la verdad Es que yo ya tengo hambre No he comido Me vine Para acá Después de trabajar Terminé de trabajar Como a las 6 y media Y me vine para acá Para grabar amigos Y pues la verdad Es que no he comido nada Ya son las 7, 18 Y ya tengo hambre Y aparte pues Por estos lugares Hay restaurantes Hay puestos de comida Locales de comida Y huele a comida amigos Entonces Pero bueno Ya casi terminamos Para comer ¿Verdad? Miren Aquí hay otro callejón Que la verdad Este lo vi En TikTok Y se me hizo Que era como El callejón Más bonito Que habían arreglado Amigos Vean nomás Espero que logren Ustedes Captar bien Que lo vean Que lo puedan Apreciar muy bien Como yo lo estoy Apreciando en vivo Bueno no en vivo Bueno no en vivo Sino aquí en persona Porque pues no No estoy en vivo Vamos a caminar más Para allá Les digo que este callejón Yo lo vi en TikTok Y la verdad es que De todos los callejones Este fue el que se me hizo Más chido El más bonito El mejor arreglado Así que Ya tenía ganas de venir Especialmente a este Callejóncito Porque es el más Más bonito El más arreglado Miren qué bonito Se mira amigos Miren ahí tenemos La ¿Cómo se llama esa? La canastilla de Santa O no sé Y acá están Los renos Miren Los renos de Santa Y Nada más faltó Santa Y ahí están los regalos También Bueno Caminemos un poquito Para allá No quiero caminar Tan hasta allá Porque hay una parejita Pero nada más Hasta aquí Para que puedan ver Las lucecitas Bonitas Acabo ya para allá Pues ya no hay nada Ya se termina El callejón Pues bueno Sigamos amigos Ya de aquí Ya me voy a regresar Hacia atrás De El Hotel Emporio Que está enfrente De Plaza de Armas Ahora vámonos Para aquel lado Ya para terminar Con nuestro recorrido Miren Estos árboles amigos Son Son de verdad O sea No son artificiales Eso huele mucho Huele mucho A árbol Porque pues son Son árboles reales Amigos No son de fantasía Y pues ustedes Obviamente no pueden oler Pero huele mucho A Pues a hierba Como a arbolito Y bueno amigos Pues ya nos encontramos Aquí en este otro callejón Este callejón Es el que se encuentra Enfrente de Plaza de Armas Me regresé amigos A Plaza de Armas Pero pues obviamente Allá enfrente De aquel lado Ya les había grabado Pero miren Qué bonito se mira Vean los detalles Como las lucecitas Esas que prenden Como si estuviera Brillando Muy bonito La verdad Y ahorita pues Me voy a ir Acá para la parte De atrás amigos Donde se encuentra Creo que se llama El templo de Santo Domingo Y de ahí bajamos Hacia Plaza Perdón Al Jardín Alameda A ver qué tal está Bueno amigos Pues ya salí De ese callejón Es cansado Es cansado Andar aquí caminando Así que Si vienen ustedes A darse una vuelta Repárense Miren Ahí está otro Santa Claus Déjenme acerco Vean aquí Este es el Creo que Sí se llama No estoy seguro Creo que se llama El templo de Santo Domingo Y pues también Lo adornan Muy bonito amigos Muy chido Vean Aquí está el buzón De Santa Claus Amigos Que va directo Hacia el Polo Norte Si ahí sí Haces tu cartita Para Santa Claus Miren aquí Vienes y la colocas Y le llega a él Que miren Allá se encuentra Santa Claus Tomándose las fotos Miren amigos Aquí está Santa Adiós Santa Vengan a tomarse La foto Con Santa Claus Amigos Ahí miren Entonces Si quieren una foto Con Santa También aquí en este lugar Se lo pueden venir a tomar Vamos a seguir Con este recorrido Amigos Ya casi terminamos En esta calle No hay adornos Así que me voy a venir Me voy a ir Por aquella calle Que está más abajo Vamos a seguir Con este recorrido Gracias amigo Me dio el pase No Ese pase no Bueno pues aquí ya llegué A la parte de atrás De la calle Donde está El callegoncito Donde está Todo alumbrado No sé si recuerden Que yo estaba De aquel lado Pero vamos a seguir Caminando hacia acá Para mostrarles Más adornitos Más lucecitas Más cosas chidas Que están aquí En Zacatecas En la hermosa ciudad De Zacatecas Amigos Amigos Me metí otra vez Para acá Para tomar fotos Para la miniatura A ver si esa Me gustó Como para la miniatura Y vean Ya llegó Santa Claus Ahí en los renos Para tomarse también La foto Amigos Otro lugar Donde puedes encontrar Santa Claus Y te tomes tu foto O que le tomen Las fotos A tus niños ¡Suscríbete! Bueno amigos Pues ya llegué aquí Al jardín La Alameda Que también está Muy muy adornado De hecho vean Hay un Hay un nacimiento Grande Otro árbol de navidad También muy alumbrado Y enfrente Acá de este otro lado Tenemos otro jardín A ese no recuerdo Cómo se llama Que también tiene Muchas muchas luces Ay miren Hay un sombrero Sacando regalos Vamos a caminar Para allá Para que lo vean Miren amigos Este sombrero Qué bonito Se mira Tiene muchos regalos Voy a agarrar uno A ver si Si trae regalo Pues obviamente Nomás están solos De verdad Bueno voy a caminar Un poquito para allá Para que vean Todos los árboles Adornados Pero ya no tanto Porque ya me cansé Y como les digo Tengo hambre Pero vean Qué bonito se ve amigos Está chido Para venir aquí A caminar Comprarte unos churritos Unas papas Un antojito Simplemente Dar la vuelta amigos Caminar Tomarte fotos Es lo Lo bonito De navidad amigos Reunirte con la familia Venir a ver Sacarte unas buenas fotos O grabar video También Porque no Pero bueno Antes de finalizar El video amigos Me voy a meter aquí A este jardincito Que también se ve Muy muy bonito Bueno Eso ahí Te puedes tomar Buenas fotos Ahí en esa fuente Miren esas luces Que están ahí arriba Muy muy bonito Y bueno amigos Pues yo hasta aquí Voy a dejar el video Espero que te haya gustado Que hayas disfrutado Este recorrido Que te di aquí Por las hermosas calles De la ciudad de Zacatecas Si tienes la oportunidad De venir Pues échate una vuelta Échate una vuelta Para que veas Como está Aquí está muy oscuro Así que pues casi No me están viendo Pero bueno amigos Yo me despido Recuerden que si no están suscritos Pues suscríbanse Denle like Si les gustó el video Déjenme un comentario Que les pareció Pues bueno amigos Yo soy Freddy Pérez Me despido Nos vemos en el próximo video Cuídense Los quiero Bye Bye